Y ahora directo desde Japón llega a nosotros Mui Lab Inc. En esta ocasión nos presenta su dispositivo llamado Mui, con un acabado bastante lindo de madera como ustedes pueden ver, con el objetivo de hacernos olvidar que toda esa tecnología que a veces nos aprisiona se nos olvide y nos haga sentir en una esfera de tranquilidad y, ¿por qué no? De amor. Si se fijan, sirve prácticamente como un control para nuestro hogar. Aquí podemos ver el menú que nos ofrece controlar la música que queremos escuchar, presionando este botón. En este momento nos manda Spotify, claro que primero tienes que combinar tu cuenta de Spotify con el dispositivo. Te muestra la temperatura, claro que todos estos artículos, por ejemplo, para controlar la temperatura, tienen que tener conexión a internet, entonces principalmente necesitas artículos en tu hogar con conexión a internet. Podemos seguir moviendo el menú. Con este menú podemos controlar la luz. Mira, si se dan cuenta, aquí podemos controlar la luz. Entonces está excelente. Desde aquí vas a controlar toda tu casa, entonces no vas a tener ningún problema y no se va a ver de ninguna manera incómodo. Puedes seleccionar si quieres bajar la luz de una recámara, de una cocina o, bueno, incluso de la sala o de toda la casa. Entonces, a mí me parece algo increíble. Aquí puedes cerrar las puertas, obviamente, si tienes una cerradura inteligente. Y bueno, en fin, las finalidades de esta cosa son increíbles. A mí en lo personal me encantó porque a veces sí nos sentimos bastante hartos, ¿no? De pantallas negras alrededor de nuestro hogar. Entonces, esta es una idea muy buena. Cabe mencionar que ganaron un premio a la innovación en este año 2019. Así que ustedes ya se imaginarán el valor que tiene. Por lo tanto, esta es toda la información de este dispositivo. Seguiremos viendo más. Y seguimos disfrutando del test y me acabo de encontrar con la marca Erlef, que trae un escritorio inteligente que se puede hacer hacia arriba para personas que a lo mejor les gusta trabajar de pie o si no, también para abajo, para personas como yo que la verdad a veces no alcanzan en los escritorios. Y aparte de eso, tiene dos puertos de USB para si quieres conectar alguno de tus dispositivos. Y aparte de eso, se puede reclinar a 27 grados. Y también lo que más me gustó es que tiene dos motores y cuesta solamente $349 dólares. Y también me gusta porque puedes compartirlo. Ya sea si está tu mamá, tus hermanos o tu papá se hace a la manera que tú quieras. Así que ya sabes, para mejor calidad, Erlef. Si amas la música tanto como yo, Qubi te va a encantar. No solamente por su diseño, sino por su funcionalidad. A lo mejor estás de acuerdo conmigo en que la música hoy en día no suena con la misma calidad con lo que lo hacía hace unos años. Ya sea en un disco de vinil, ya sea en un disco, en un CD o en un cassette. Esto te va a dar toda esa calidad que quedó en el pasado, pero en el presente. Lo que hace esta cosa es que una vez que entra el audio, sale con toda esa calidad que extrañamos y ese calor que realmente nos hacía sentir muy felices. Si se dan cuenta, el diseño está increíble. Por dentro tenemos un acabado de aluminio que lo hace ver espectacular. Además de que da cierto calor que nos hace sentir muy cómodos. Y bueno, ¿por qué no decirlo en familia? Por fuera, tenemos este acabado de cristal y en total solamente tiene un peso de alrededor de unos 4 kilos. Así que es bastante ligero, además de que funciona como una pieza que te va a hacer sentir muy a gusto y te va a hacer lucir tu casa muy, muy bien. Por dentro vamos a ver estos pequeños, estas pequeñas cuchitas funcionan como para absorber aire y para que al último nos den toda esa calidad que estamos esperando. Es importante mencionar que Qubi fue ganador este año, fue ganador del Innovation Award de este año debido a su, pues, de cómo lo llevaron a cabo. Mira todas estas líneas, todo está acabado. Personalmente yo lo amo y yo sé que si tú amas la música tanto como yo, vas a disfrutar y vas a agradecerle a los creadores de Qubi. Por el momento esto es todo y neta te lo recomiendo. Las sorpresas que Francia nos trae no se terminan. Y en este caso, una empresa llamada Sensineo nos trae Sam, que básicamente va a funcionar como tu guardia de seguridad personal, pero no importa la distancia a la que se encuentre. Digamos que amas mucho a tu perrito, que en mi caso yo amo mucho a mi perro, y no quieres que se te pierda nunca, quieres llevarlo a pasear con la seguridad de que no se te vaya a perder. Bueno, nada más le colocas esto en su collarcito y con esto vas a saber en dónde está ubicado en tiempo real y no importa en qué parte del mundo se encuentre. Entonces a mí me parece increíble, incluso si tienes alguna empresa que se dedica a transportar ciertas mercancías que necesitan de algún tipo de cuidados, como cierta temperatura y todo eso. Bueno, esto también te va a ayudar, porque tienes sensores de temperatura y sensores de luz que incluso te van a mandar un mensaje o te van a avisar si esto está sufriendo algún tipo de anomalía. Entonces está muy bien para cuidar todo tipo de mercancías, para cuidar de tus mascotas, para cuidar de tus familiares, incluso está interesante porque no utiliza ningún tipo de tarjeta SIM. Lo que utiliza es un nuevo proyecto francés que funciona como una red de baja frecuencia que cubre todo el mundo. A lo mejor esa tecnología no ha llegado a nosotros aún, pero en Francia ya la desarrollaron y la están aprovechando al máximo. Además de que no necesitas recargar una batería realmente, ya que es tan ahorrador, que solamente usa la batería cuando necesita mandarte un mensaje o una alerta de cuando sufrió alguna anomalía tu producto o tu mascota. Entonces está muy bien, como pueden ver está muy pequeño. Y por ahora no tienen un precio definido, no tienen un precio definido todavía, ya que el precio va de acuerdo al volumen, entonces depende el número de sensores que tú ordenes para que te puedan decir el precio. Como pueden ver es muy, muy sencillo, nada más tiene un pequeño switch aquí para encender o apagar. Entonces no necesitas pagar SIM, no necesitas pagar roaming, no necesitas pagar para conseguir más baterías, entonces está simple y es muy, pero muy, muy útil. Esto es una prueba más de cómo los franceses vinieron a sorprendernos a todos y bueno, a mí me encantó, ¿qué les parece a ustedes? El dolor es algo con lo que todas las personas nos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas, ya sea en menor o mayor medida, y medir con ello puede dificultar la existencia de cualquiera. Tradicionalmente, la forma que hemos tenido para combatirlo ha sido a través de medicamentos según la procedencia del dolor, pero hay muchas personas que no quieren depender de una sustancia toda su vida. Sin embargo, existe en el mercado un wearable llamado Quell, que tiene como objetivo fundamental acabar con el dolor crónico, sin necesidad de recurrir a medicamentos o a drogas. Quell trabaja como un estimulador nervioso, que ayuda a neutralizar los efectos de un dolor crónico. El dispositivo está basado en la tecnología de optiterapia, que mide la estimulación óptica para reducir la sensación de dolor en el paciente. El wearable tiene forma de banda con un electrodo en su interior, se coloca en la pantorrilla del paciente, quien recibirá estimulaciones nerviosas capaces de aliviar de forma natural cualquier dolor. A los 15 minutos ya se puede notar el alivio, además el dispositivo se puede llevar las 24 horas por el paciente, siendo también capaz de monitorizar el sueño. La batería de Quell es capaz de aliviar el dolor durante al menos 40 horas, y el único que excluye es el dolor de cabeza. Quell solo puede ser adquirido por el momento por pacientes que residan en Estados Unidos y Canadá. El precio del dispositivo básico es de $250 dólares, sin embargo, se deben recalibrar los electrodos en su interior cada 3 meses por $85 dólares. Quell solo puede ser adquirido por el momento por el tiempo. Quell solo puede ser adquirido por el momento por el tiempo, y el otro lado por el tiempo. Gracias por ver el video.